En 15 días los chicos vuelven a las aulas y hay una serie de obras que se están ejecutando en toda la región que vamos a consultar en qué circunstancias están, pero también qué pasa con el mantenimiento del edificio, sobre todo aquellas de escuelas que ya están en clases. Escuchamos. Gracias, estudios. La nota con la coordinadora de educación en la zona sur, Patricia Campos, porque en 15 días empiezan las clases. Bueno, cuál es la realidad sobre todos los edificios aquí en la ciudad del Bolsón. Lógicamente los parajes y pueblos aledaños. Destacar que ya hay algunas escuelas del ámbito rural en clases. Bueno, pero vamos por parte. Patricia, ¿qué tal? Buen día. En principio, entonces, están en obras en algunas escuelas. Hola, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Sí, estamos trabajando fuertemente en todos los edificios escolares. Nosotros, el día 27, comenzamos las clases con las escuelas que tienen periodo ordinario, de marzo a noviembre, y ya empezamos las clases en las escuelas RIE, que son 20 en este consejo escolar, empezaron el día 8 de febrero. Se ha trabajado durante todo el receso invernal en todo lo que es mantenimiento correctivo y preventivo, todo lo que es sanitización y también tenemos obras en distintos establecimientos. ¿Cómo están estas obras? ¿Llegan para esta temporada de estudios? ¿O hay algunas que todavía hay falta de ejecución? Estamos con varias obras en marcha. Tenemos, por ejemplo, en la Escuela 337 del Barrio Sina, tres obras en simultáneo. Dos obras que son financiadas con dinero o fondos nacionales. Uno es la construcción de un jardín de infantes. Otra obra es la construcción, ampliación de un aula. Y tenemos una obra complementaria que se hace a través del municipio local. Es la refacción integral de los baños y de la cocina. Para poder llegar y que para el día 27 esté el edificio en condiciones de habitabilidad, hemos decidido, en conjunto con el equipo directivo y supervisivo, que esta obra se haga en dos etapas. En la primera parte se está trabajando en todo lo que son los sanitarios. Y para una segunda etapa vamos a trabajar con todo lo que es la cocina, la reestructuración de la cocina. Saben que esos estudiantes de la escuela están, por el momento y desde hace un tiempo, almorzando y teniendo algún tipo de actividad en un centro comunitario, por lo que para este año se ha previsto que puedan almorzar en la escuela. En el caso de los colegios secundarios, ¿cómo estamos? Estamos trabajando. Precisamente hoy tengo una reunión con el equipo directivo de la Escuela Secundaria 30. En esa escuela se han dispuesto creaciones de agrupamientos de estudiantes, por lo que hoy me reúno con los directivos de la escuela para poder diagramar la organización espacial de la escuela. Y las escuelas con fecha de funcionamiento a contraturno, diría, de las ciudades y las escuelas rurales, ¿comenzaron bien? ¿Cómo se encuentran? Todas comenzaron el día 8 con mucha alegría. Hemos podido presenciar ese primer día de inicio de clases. También en las escuelas rurales estamos llevando adelante obras. En la Escuela 181 de Follet se está trabajando en una obra de planta potabilizadora de agua. Es la réplica de una obra que ha diseñado el equipo de infraestructura escolar de este consejo, que se llevó adelante en el CET 23 y ahora se está haciendo la réplica en la Escuela 181 de Follet. En cuanto a la matrícula para el 2023, ¿los actuales establecimientos tienen capacidad como para dar respuesta a toda la demanda? Para este momento sí, se ha trabajado mucho en conjunto con los supervisores y equipos directivos para poder albergar a todos los estudiantes que piden un lugar en las escuelas del Bolsón. Bueno, sin duda una ciudad en pleno y permanente crecimiento como el Bolsón, ¿ya también estarán pensando a futuro nuevos colegios o ampliaciones? Las dos situaciones están planteadas ante el Ministerio. Tenemos presentado obra de edificios nuevos, no solo para escuela secundaria, sino también para primaria y para inicial, y también se tienen planteadas ampliaciones en los colegios que ya tenemos. Este es el caso de, por ejemplo, el núcleo educativo de la Escuela 213 del Manso, donde conviven allí estudiantes de primaria, estudiantes de la Escuela Secundaria Rionegrina Virtual y estudiantes del CET 35. Para allí también está previsto, y lo hemos informado a las autoridades educativas de ese establecimiento, la ampliación de dos aulas. La próxima escuela primaria del Bolsón, ¿dónde va a estar? No le podría dar esa información todavía, porque tenemos algunas posibilidades. Patricia, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos con la...